Hola niños, niñas, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a esta subsección, otro capítulo más de Arte al Natural. Acompáñenos para explicarles qué vamos a hacer con estos marcos tan chéveres, divertidos y fáciles de hacer en la casa. Niños, niñas, los materiales en el día de hoy son cartoncitos, cartón, cartón normal, un lápiz, bisturí, por favor, adultos responsables a manipular el bisturí, niños, no, y tijeras. Y el paso a paso es muy sencillo. Por ejemplo, yo cogí esta figura de una libélula que me encontré en casa. ¿Qué hice? Pues la planté acá, cogí el lápiz y empecé a siluetear. ¿Cierto? Por un ladito, por el otro, ahí me quedó una. Pero el cartón es muy grande, ¿qué hago? Ah, listo, ok, vamos a hacer entonces un corazón grande por un lado y por el otro lado. Y aquí es donde vienen estos materiales que se deben manipular por personas adultas responsables que tengan muy buena motricidad. Bisturí. Y empecé a contornear y a cortar por acá. Cortar. Cortar por un lado, después por el otro. Y como pueden ser cualquier tipo de figura, ustedes pueden coger una hoja caída, pueden coger una piedra, pueden coger un cuadrado, pueden idearse de pronto un carro o una nave espacial o un avión o un sol y un corazón. Ustedes saben que nosotros tenemos todos los materiales prediseñados para que, simple y llanamente, cuando terminen de utilizar el bisturí, saquen los sobrantes. No los vayan a botar porque eso les sirven de otras, otro tipo de siluetas. Y ahí quedan los marcos. Ahora quisiera que me acompañaran para que tomáramos unas fotos súper divertidas, súper chéveres y las suban a Instagram documentando plantas y árboles que tenemos aquí en el Jardín Botánico. ¡Vamos, acompáñenme! Niños, aquí tenemos, enmarcando con este corazoncito y este sol, un bello roble. Lindo, ¿cierto? Miren este imponente y majestuoso caucho sabanero. Niños, niñas, aquí queda el producto final, enmarcando el medio ambiente que nos rodea. Muchísimo gusto, con mucho cariño, desde la Subdirección Educativa y Cultural y la Agenda Académica y Cultural del Jardín Botánico de Bogotá. Julio Eduardo Álvarez Arias les dice hasta una próxima emisión de su taller Arte al Natural para niños y niñas. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.